El cantante Larry Hernández llega en cualquier momento a Caronía del Sur donde enfrenta cargos de secuestro y agresión. Telemundo es el único medio que ha acompañado a la madre de Larry y a la pareja del cantante en el vuelo de California a Caronía del Sur esta tarde. Antes de abordar el avión, junto a ellas, nuestra reportera Jessica Carrillo habló con ambas en exclusiva. Adelante Jessica, cuéntanos. Así es, Mari, muy buenas tardes. Pudimos hablar brevemente con suña Manuela, quien efectivamente nos confirmó emocionada, sobre todo esa emoción sentimental de que ya por fin va a poder ver a su hijo. Pues lo hemos esperado por mucho tiempo y pues para mí ha sido eterno, pero pues muy contenta. Ellas van pues con mucho ánimo, Mari, te cuento, porque obviamente están ya de poder reencontrarse con Larry Hernández. Pues le pregunté también a la señora que qué iba a hacer cuando lo tuviera enfrente. Ay, pues ni sé qué voy a hacer, la verdad. Pues abrazándolo, besándolo y queriéndole hacer, pero pues no le voy a hacer sus comidas hasta que no lleguemos acá. Tiene tantos sentimientos encontrados, pero que definitivamente quiere colmarlo de besos y abrazos y dejarles saber que ellas están con él y que no lo van a dejar solo. Y con todo el ánimo para poder reencontrarse con él. No sabemos nada, estamos igual que ustedes. Nada, nada, nada. Gracias Jessica por tu informe. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Suscríbete.